hola saludo 2 soy leo como le va en china en mi provincia ya hace 10 días está cero doble cero cero confirmado cero contagiado libres no hay nadie está enfermo todos están sanos pero igual gobierno nos avisamos mejor todos andan con estas con estas marcarillas para médicos porque porque ahora en china se calma todos pero qué pasa en otro país por ejemplo en italia corea o y elan y también ahora se va a tocar alemán francés y españa y eeuu también se va ahora se va a pasar más fuertes estos marcarillas marcarillas con estos abiertos por abajo así no se queda nada dos tiras aquí estos son metales para ajustar sus narices y estos después vamos a hacer el examen meten las aguas y ahí y no filtra la italia me parece italia hoy o mañana o estos días pronto se va a pasar 10.000 contagiados en febrero en principio de febrero eran tres contagiados nomás ahora son más de 10.000 muchos gobiernos muchos autoridades no se llama atención es a ese tipo de coronavirus ellos piensan que como si fuera un clipe el coronavirus se explotó en china en fin de diciembre año pasado y ahora estamos 12 de marzo casi dos meses y pico si se explotó en china pero nuestro nosotros china no es el origen el origen no sé de dónde viene por ejemplo el coronavirus en china es como en generaciones está más o menos en generación de nietos en estados unidos y ahí se encuentra generación de papá y generación de abuelos quiere decir en estados unidos ya encuentra cinco tipos ese coronavirus en cambio en china solamente uno solo el origen no está en china pero no se sabe que viene de estados unidos o viene de malasia me parece más en estados unidos porque en fin de diciembre en china se explotó ese coronavirus en lo mismo tiempo en estados unidos explotó ese clipe en estados unidos casi todos los años todos todos los años en fin de año todos los inviernos tienes contiene ese ese clipe es fuertes y cada año se muerden 15 mil otro día otro año 20 mil así me parece está está mezclando ese coronavirus con ese con clipe en estados unidos ahora volvemos a hablando sobre italia ahora italia sinceramente ya está perdiendo controles por ejemplo hoy ya tiene un anuncio que los hospitales las clínicas ya no aceptan los pacientes que mayor de 65 años que quiere decir quiere decir italia está está abandonado sus ciudadanos mayores edad mayores no tienen tanto ese recurso médicos es una es una es una pena ahora italia pidiendo a ese a su país límites pero nadie ninguno país le puede ayudar y al final italia pide ayuda a china nosotros sí le ayudamos mandamos medios mandamos personas y mandamos las mascarillas mascarillas son lo que muy muy importantes porque italia en prisión piensa que como como todo país piensa que todo 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 el mundo está sin mascarillas a las personas que andando con mascarillas son personas que están enfermos y toda persona aleja de 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 él este está mal pensado porque el coronavirus me parece en toda historia humano este tipo de virus es lo que más estudios y también más justicia no le importan de la raza asia raza latino raza negro raza blanco no le importa qué religión eres católico evangelista budista musulmanes no le importa no no le importa los países china estados unidos en cartera alemán perú ecuador sí y tampoco no le importa edad la persona que desde ocho meses hasta noventa años todo tiene posibilidad esto este tipo de coronavirus es muy fácil se te contagia y te contagia solamente no puede ser que alguien está hablando contigo frente de de ti o alguien escupir en el piso justo tú 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 pasando en esos ambientes y ese virus se puede entrar por la nariz y también se puede entrar por los ojos por eso no solamente con mascarilla para nosotros andar con mascarilla es suficiente pero para médicos debe andar con con gafas y con ese uniforme con un uniforme para proteger completos y una vez este contagio tiene un tiempo no tiene nada de síntomas nada de síntomas y en pasando tiene 14 días no de reposo máximo máximo son 24 días de reposo pero qué pasa una vez esta cuenta de contagio tú ya tiene tú ya se puede contagiar a otra persona ajá y igual otro tampoco no 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 hay síntomas y en principio salen síntomas como si fueran gripes dolor de cabeza tos mucho tos sí mocos tos un poco y gripe y síntomas muy parece gripe te duele la cabeza también te duele la garganta y bueno así se pasando más o menos tres cuatro días ya te tocaron ese ya te afectaron sus pulmones su pulmón ya está atento su pulmón pulmones está cambiando está convirtiendo en forma de fibras y estos y estos son daños permanentes ya no se puede curar y último último ya se llega a ese estado de emergencias ya a ti ya te tiene tiene que llegar a icu quiere decir necesita un pulmón artificial que te ayuda a respirar si no tú te pierdes capacidad de respiración y te mueve rápido son tres a cinco minutos ya te mueve en italia más o menos 10.000 personas contagiados y fácil y fácil y fácil 600 pico casi 6 por ciento de de ese de de personas que se mueren en china más o menos se tocan dos a tres pero la gente piensa dos tres no es mucho dos tres es nuestra china nuestro gobierno con muchísimo esfuerzo todas personas se quedan encerrando en casas todas personas colaborando con gobiernos para se llega este dos a dos a tres ese porcentaje por ejemplo en mi provincia a todos los contagiados acumulados son 200 casi 300 296 contagiados uno solo muere uno solo muere eso es un viejo un anciano de 84 años sí pero ahora en italia en italia esto es una exacta exacta exacto quiere decir la cual en estado de bici pierde controles tiene cinco a seis de ese de ese de muerte por eso mis amigos ten cuidados trata que trata que usa esas macarillas y si es en el 95 es mejor porque son más profesional estos son estos son estos son macarillas para médicos ajá como para cirugías cirugías en realidad es desechable porque pero no no hay suficiente no hay suficiente macarillas para que tú se puede usar una vez y se 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 tira no hay tantos recursos por eso este sí se puede recuperar se puede usar varias veces cuando termina cuando vuelve a su casa estos tienen que colocar en un lugar que que pasa que pasa vientos sí y tú te hay que echar ese alcohol alcohol para hacer para hacer desinfectante a todas esas ropas eh todas las superficies sí y los zapatos también hay y el fondo de zapatos también ajá y alcohol no hay alcohol comunes alcohol de ese porcentaje es mayor de 75 por ciento si no no tiene suficientes efectos ajá espero que que pasa que pasa ese ese que pasa ese placa a la prioridad pero sinceramente no no me da no no me da mucha esperanza porque porque se parece que europa estadounidense se va a hacer pie de control y muchos latinos muchos peruanos muchos ecuatorianos que ellos ellos tienen muchos muchos movimientos con europas y estados unidos y seguro hay alguien va a traer virus a su país y empezar a contagiar contra contagia y me parece hasta ahora el único país que se puede que se puede que que terminar esa placa es china porque nosotros hay dos dos condiciones muy importantes primero el gobierno central tiene suficientes recursos suficientes recursos suficiente capacidad de organización lo segundo la gente los ciudadanos colaboran con gobierno también ajá y el gobierno tendrá que tiene muchos muchos recursos muchas comidas muchas vegetales aunque tú quedas en casa pero siempre hay suficientes producciones ajá para que para que no te faltan ni papel higiénico no te faltan agua no te faltan comidas no te faltan vegetales ajá tú se puede quedar en casa con tranquilidad ajá y otra cosa y otra cosa es el país necesita tecnología también tecnología de los médicos también hay suficientes médicos para que ayudan para que rápida cura a los pacientes si no si no si no va a pasar como si como si como si fuera italia no es no hay suficientes médicos no hay suficientes médicos por eso ahora recurso de médico hay que dar preferencia a a los jóvenes a los ancianos a los dejan a la segunda línea tengo amigos tengo amigos que viven en Wuhan y hasta ahora está en Wuhan y todos los días haciendo video blog me parece muy excelente muy bonito eso voy a traducir estos videos en serie de videos y voy a publicar en mi youtube para que ustedes vean que pasa en ciudad china y la gente como compartiendo con ese coronavirus con ese la placa ok que dios nos bendiga a nosotros y bendiga a nuestro mundo muchas gracias por ver mis videos adiós 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 adiós